La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, y la secretaria general de Fundación 11 e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11, Virginia Carcedo, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las mujeres con discapacidad en Andalucía. Así valora Olga Carrión la colaboración. Bueno, en principio dar las gracias a Inserta Empleo y a la Fundación 11 por este convenio que hemos firmado para coordinar los servicios que tenemos, que tiene la Administración Pública, que tiene la Consejería de Inclusión Social y el Instituto con todas las mujeres para que ellas nos vean como punto de referencia y puedan acudir a nosotros desde un punto de vista de orientación general, pero este convenio va enfocado a una posterior empleabilidad. Las formaremos con todos nuestros recursos y orientándolas hacia un empleo estable. Nosotros decimos desde el Instituto que una mujer no es libre si económicamente no es libre, con lo cual perseguimos un empleo hacia esa mujer que lo necesita. En este mismo sentido se ha pronunciado Juan Ramón Jiménez, coordinador de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melibre. La importancia de la firma de este convenio marco de colaboración entre el Instituto de Andalucía de la Mujer e Inserta Empleo es esencial para la puesta en marcha de recursos vinculados al ciclo de transformación de las mujeres con discapacidad víctima de violencia de género. Este convenio supone un paso más para que la mujer con discapacidad víctima de violencia de género que visibilice y dentro de las políticas públicas y también dentro de nuestra misión como Inserta Empleo que tenemos, que es la inserción laboral de las mujeres con discapacidad, como todas las personas con discapacidad que atendemos en el marco de nuestro trabajo. Este convenio, cofinanciado por la Unión Europea, establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad andaluzas mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión de las mismas al mercado laboral con el objetivo de facilitar su acceso a un empleo de calidad.